¿Tu perro come caca? ¿Te has preguntado por qué lo hace? Te aseguro que no es el único que lo hace. Aunque puede parecer asqueroso, este comportamiento tiene una explicación sorprendente. Hoy en Supercurioso, encontraremos la explicación detrás de este curioso hábito. ¿Empezamos? En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema que intriga y preocupa a muchos padres perrunos. ¿Por qué los perros se comen la caca? Este comportamiento, conocido como coprofagia, no es exclusivo de los perros. Empecemos por entender por qué sucede y cómo podemos manejarlo. La coprofagia es el hábito de los perros de comer sus propias heces o las de otros animales. Aunque puede parecer repugnante, tiene raíces en la historia evolutiva y el entorno natural de los perros. En primer lugar, la naturaleza omnívora y carroñera de los perros juega un papel importante. En la naturaleza, los perros y sus ancestros lobos aprovechaban cualquier fuente de nutrientes disponible, incluyendo las heces, que pueden contener componentes no digeridos como grasas y proteínas. Este comportamiento es una estrategia de supervivencia, aprovechando todos los recursos posibles. Además, este hábito puede ser un comportamiento aprendido. Las madres perras a menudo comen las heces de sus cachorros para mantener al nido limpio y libre de enfermedades. Los cachorros pueden observar y aprender esta conducta de sus madres replicándola en su vida adulta. En otras palabras, parece que en el mundo canino, el mal ejemplo también aplica. Históricamente, se pensaba que la coprofagia era una respuesta a deficiencias en la dieta canina. Aunque esta teoría ha sido en gran medida refutada, ciertos trastornos médicos raros podrían contribuir a este comportamiento. Por ejemplo, si un perro no está digiriendo bien sus nutrientes, puede comer heces para intentar obtener esos nutrientes perdidos. Un banquete de nutrientes en un empaque poco apetitoso. El estrés, el aburrimiento y el confinamiento también pueden llevar a los perros a comer heces. Un perro que pasa mucho tiempo solo o que no tiene suficientes estímulos puede recurrir a esta práctica por falta de otras actividades. Cuando llega el aburrimiento, hasta las opciones menos apetitosas se vuelven tentadoras. Y no solo los perros lo hacen. Muchos animales, como los pandas, los elefantes y algunos insectos, también practican la coprofagia. Los cachorros de panda ingieren las heces de su madre para desarrollar microbios necesarios para su digestión. Los elefantes y los koalas hacen lo mismo. Incluso los lémures. Los roedores, como los hámsters y las cobayas y algunas aves, comen sus heces para maximizar la absorción de nutrientes. De hecho, ¿sabías que los gatos también se comen la caca? Aunque es más raro, las gatas pueden hacerlo durante el primer mes de vida de sus crías para estimular su evacuación y evitar atraer a depredadores con el olor. Sin embargo, en los gatos adultos, esta conducta es muy inusual y generalmente indica problemas serios de nutrición. Así que si creías que solo los perros tienen gustos raros, los gatos también tienen excentricidades culinarias. Ahora, ¿qué puedes hacer si tu perro se come la caca? Aquí tenemos cuatro consejos prácticos que puedes aplicar para cambiar esta conducta. Número 1. Mejora su dieta. Asegúrate de que tu perro reciba todos los nutrientes necesarios según su peso, edad y actividad física. Es probable que una dieta balanceada pueda resolver el problema. Número 2. Mantén el entorno limpio. Recoge las heces de inmediato para evitar que tu perro tenga acceso a ellas. De esta forma evitarás que refuercen este hábito. Número 3. Aumenta su actividad. Mantén a tu perro ocupado con juguetes atractivos. Aumenta el tiempo del paseo diario. Incluye ejercicios activos en los que pueda utilizar toda su energía. Número 4. Consulta al veterinario. Si el comportamiento persiste, visita al veterinario para descartar problemas médicos. En resumen, la coprofagia en los perros puede ser causada por su naturaleza omnívora, comportamientos aprendidos, factores nutricionales o factores ambientales. Aunque es una conducta desagradable, entender sus causas puede ayudarte a manejarla mejor. ¿Tu mascota alguna vez ha tenido esta conducta? Cuéntanos en los comentarios cómo has manejado esta situación. Compartiremos tus consejos en nuestras historias de Instagram. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para más contenido curioso y útil sobre tus mascotas. ¡Hasta la próxima, supercuriosos! ¡Suscríbete!